1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Tú lo mejor vio un teco, eh Micro, dosis, rola, onzi Besando solo de ti Besando solevió el closing Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Y nos conoce Y nos conoce Y nos conoce Como una persona Quiero portar, martes, luego se vuelve La noche ya vengo El efecto, porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que sentir Una ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí que me he perdido pa' ti Porque así, freaky, fe Tú me bailaste a mí, mochiéndate Tú el fin de pala te vi en el sol y si Me quito, me puse a verte así El gráfico se puso el encuento entre tú y yo Por gracia es correcta y el momento, vívetelo Si a mí, ma'í, tú me permites alugir Verás que fácil, darte esta paleta así No queda, casi, pa' que cierren esta aquí Ya la amo, por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que sentir No está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz En mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocas el Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías amanecer en mi cama Después de esta noche estás olvidada y si quieres otro día Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías amanecer en mi cama Después de esta noche estás olvidada y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Esa pérdida y mañana no se mueva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgar, que se lo haga a ver La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con los jóvenes, baby Dímelo Nigel, ay Con I-s-by, ay Durán the call Tu archa entertainment Call the sensei Dímelo Goya, ay Pina Record Que pongo una música de estilo Que voy a poner romántico Vale, Mario Disculpa algo, eh Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Y nadie puede negar Que felicidad Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero en ese caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo Mientes Te pareces sincero Pero te conozco bien Sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa fila es la barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Me tratas como una más De tus antojos Tu herida me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos Desde tanto lloré por ti Ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú 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 Hablándote claro no necesito Perdiste alguien lo que te cicló Algo me decía pa' que no fluía Te voy a picar cuando rebeldes Como no comíamos Como antes Tú debes apoyándote del palante Quemando el tranquilizante No te bloquees de la red Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como he sido tan ciega No he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada Esta noche le he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Ese que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿Dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que es una bandida Su mala se la traje escondida A tu propia amiga me la advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que yo tienes muy chico Yeah, yeah Que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a toda la opción que publico Pero si no quieres Pues no quiero a nadie Le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bella que tú eras la chofer Y ni pa' venir tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre estas perras Yo soy diferente Y que cuando entro la dejo Tu comida se enloquece Y tu actitud de mal La verdad no es lo que parece Y que lleva tratando De olvidarme hace diez meses Me dijiste cada uno Tiene lo que se merece Entonces pa' que hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mi ¿Por qué tanto lío? Ya te vi del VI Pa' dime que sí Quiero estar contigo No sé pa' que hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mi ¿Por qué tanto lío? Ya te vi del VI Y hay pipa Y me que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Y si él no siente nada Baby bésame en su cara Pa' quitarte el de ti Sé que tanto le gustaba Uy yeah Ya me ve en tu story Y se mola Y se sienta como miela Cuando sepa que ya ni lo recuerdas ¿Por qué conmigo te tiembla en la pierna? Te diste mucho guía Y ella te cambió Ya le trajo y no se aguantó Me llamó después Salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía Mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no atendió Ahí llegué yo y le di lo que midió Uy yeah Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Hasta las 13 Seguire No No O Dentro Out Van Quay Tres Tres De Red Mens Lu Activor Cel Gracias. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda La bella queda Closiva Entonces como te desnudas Las ganas de ver el asiento El asiento No hay una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos, nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pano Nos fue la toquí como un piano, tu mirada me dijo que estoy gano Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no sabemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Me recuerdas en el hotel Tengo que pedirle que decir con la sienta Two words in the tag, man Yeah Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelva como un niño en los fiendes Desde que te sigo, me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tortita Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te mereces Tú dile a las demás que no me quedan mal y tres Solo te doy a que el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo con tiroteo Y pienso en morirme el primero Ah, 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 ah Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que has sido una sin gracia de chistes Me he cortado el pelo, me he comprado el pinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña de la cuota de mi canción es triste Yo puedo cerrar los ojos mientras tú me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más simples Solo te doy a ti, el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es con un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mi This is the remix Raúl Alejandro Marcelli Voltran Marcelli 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 Una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama, que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Guayar por toda la disco, guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mani Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al novio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es culo como en la cartera De la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo Ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero comer una loquera Wild, 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 getla Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco We all, we all, we all Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz. Amo el momento, buena nota. No me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, te a chumbo al día con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como mega. Aquí misionamo' y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como meca. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando lana, 154 y tú sin dividendos. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi ex de metiche. Quiere que me encapriche pa' que me la chiche. Chiche, hace tiempo le pagué el switcher. No es que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mande al carajo a mi ex. Si es tremenda porquería. Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray. Ay, vamos pa' la cama, dime qué hay. Ay, no te quites, no te quites, no te quites. Somos las bellas cosas. No, no te quites, no te quites, no te quites. Así es, no te quites, no te quites. Yo me voy a contar matar No me voy a sacar pa' dónde vas, pa' dónde vas Ay, Dios mío Y todo el río aquí corrido ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Luna, estoy jugando con la ley de atracción Por esa chorría paso atención A ser levado porque no es sesión Te voy a que yo trato y pon la canción Que le dejen el repeat, baby Te voy a hacerte lo que pediste en los tweets Tú no cansas pero vamos a hacer un feed Si tú me alcanas llevo como el Ubery Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Vamos a matar la raya Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la cara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra la tiene furiosa La bañada ya la pone espumosa Yo la hago y se la dejo jugosa Esposa, yo la retraso Le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo es la cabaña en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé un pediente Y no tiene precedente Que bien, te ve tu mirada, no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no puedes ver Si se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si voy a nacer Yo volvería a conocerte Tú te imaginas chicas tú y yo En el asiento atrás sudando en la BMW Sondando la memoria Haciendo lo que ella es la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Esta noche de ti me va a matar Mejor no te vayas No te vayas aún Si me sigue A tu nombre siempre me mato Sin que la curiosidad mato al gato Las otras son regular Y tú eres gelato En ponerme a bella que en un barchillerato Contigo que no force Las otras son parking como dicen en pose Y tú estás fría en todos lados como frozen Pichea lento, te listo Esas prendas son de bronce Panas chilitas, frontean con el morto En lo nuestro algo serio Pero verte de frente cuál es el misterio Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositos que no llegan a serios En las redes yo te sigo Y tú me sigues Su foto en panty no quiere que te elige Mi fan ticao con los fanáticos en vertigues Que mucha mierda en el tema a ti te escriben En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube foto en panty no quiere que te elige Dale y dile Que tu vato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te avives Eso de ella significa tantas cosas El nudo encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y yo a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo Por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo Mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo Y con él solo dijiste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre cabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no matas las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero romperme Pero contigo atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas me quedes loco Y cuando veo tus fotos me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros No sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi quiero volverte a sentir Digo la paz de cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y me aguanta Yo te quiero quedar Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Gracias 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 Yo te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí qué me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú les ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Él te tiene seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Oh my lili Contigo tengo fantasías de te la hay Esposas y correas a ver lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Y entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tú ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Te hicieron para mí Lo sé pa' aquella noche que te tuve Apreciando todas tus desnoles Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te rico de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a, yeah Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabes bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte to'a Verte las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a Yeah, 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 yeah Dale, frozen, yeah Niñito, bares, baby Lili, lili, ratao, alejando Casu, yeah, baby JX, el ingeniero, Ovidos, fresh, yeah Dinos de Billionaire, suelo nuevo Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así, total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose Dime Alex Dime Alex El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, es el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte Tú eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro Dosis Rola Oxi Besándose olevioclosis Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti 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 Yo tengo una tabú Ay Yo me enamoro Deto que me meto en el mar Un saludo Me paro en el mar Saludo Qué man gonna love ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude tú ver Cállate lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente en donde sea No comemos no hay planificación Porque a ti la situación te descontrola Tienes forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco en la boca Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Para atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara nos dejamos Tu hermano no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que te desnudes Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vallera es contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La grana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Paraедo Oh ya está ¡Bravo Alejandro! Con Ejente Con Leona Para bloquear un nudo Duas en detalle, man. 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 Duas en detalle, man.